Tengo los ojos rojos y te miro Tengo los ojos rojos y te miro Tengo la rica que todo a ti te deja Tengo la rica que todo a ti te deja Tengo la rica que todo a ti te deja Tengo la rica que todo a ti te encanta Tengo la rica que te lleva y te levanta Es como un genio que te escapa de su lema A mí me inspira para escribirme música Para cantar me inspiro Tengo los ojos rojos y te miro Original estilo Increíble estilo Prende más gran plazo en el vidrio Para cantar me inspiro Tengo los ojos rojos y te miro Original estilo Increíble estilo Prende más gran plazo en el vidrio Haz la fe, la sope Haz la que te mepe En el bloque con un toque para el arrebato Te lo costes Poner tu cuarta y el cacique Si te quieres acércate Pa' que te invente Tengo los ojos Saque el paco Saco, saco Otra y la doce que traiga el witte en su gato Y parroco Hágase fumador Rato Prende más gran plazo en el vidrio Tengo la rica que todo a ti te miro Para cantar me inspiro Tengo los ojos rojos y te miro Original estilo Y reintestino Prende más gran plazo en el vidrio Para cantar me inspiro Tengo los ojos rojos y te miro Original estilo Increíble estilo Prende más gran plazo en el vidrio Arrebatado De todos lados De tanta hierba que en la playa hemos fumado Y yo volado Y alucinado Hueva de inmediate de risa me he carao Rola que tú pende pa' que fume yo Corre por derecha no hagas puente no Toca y toca hierba lo que es lo que te provoca Entra a tu cumo de luego sale por tu boca Marihuana y hierba buena me quita la pena Un poco de alegría por olvidarme los problemas En el barrio me la paso con los locos Voladaso Camo chile con el feeling Y del humo todo huele Haciendo hora cada rato voy al arrebato Donde yo ande donde me voy a caminar Saca de hotel y marihuana pa' fumar Para cantar me inspiro Cuando prende un guido Tengo los ojos rojos y se miro Original estilo Increíble estilo Vente para aplausos y se miro Para cantar me inspiro Cuando prende un guido Tengo los ojos rojos y se miro Original estilo Increíble estilo Vente para aplausos y se miro Original 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 estilo Hacelo 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 Inrebráselo de frío. No, o, 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 o. Men culestas , ven raiva', uno chute. Len ruido, uh. Me creo que roda a tus manikas. JJину. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2